Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Me da mucho gusto participar aquí. Yo vengo de México. Estoy muy contenta por participar aquí con ustedes. Veo que ustedes están en posgrado y les agradezco mucho el estar aquí por el tráfico. Este tema suena, por el título puede sonar un poquito complicado, pero yo voy a tratar de ser muy clara y muy concisa. Realmente no me voy a meter a lo técnico de la compra programática, sino que más bien quiero ver la parte estratégica, cómo nos puede ayudar a entender estos conceptos para hacer crecer una marca. Entonces, en resumen, es cómo aplicamos la tecnología, cómo la tecnología nos puede ayudar a entender mejor al consumidor en tiempo real y nosotros como marca poder reaccionar de una manera adecuada. Bueno, aquí un pequeño resumen sobre mi trayectoria. Esta es mi cuenta de Twitter. Estoy como directora de marketing en Digiland para Latinoamérica, empresa de compra programática. También estoy en el Datapub. Esta es una comunidad de científicos de datos en México, donde ellos son actuarios, ingenieros que se dedican al proceso de datos. Ya cuando una simple hoja de Excel, cuando uno descarga los reportes, ya no es suficiente. Entonces, ellos se encargan de obtener información de fuentes digitales, o sea, no solamente de publicidad programática, sino también de otras áreas, gobierno, geografía, sector salud. Entonces, esta comunidad de Datapub es muy interesante y también está creciendo el tema de científicos de datos. Aquí en México y Latinoamérica se necesita de personas que utilicen las matemáticas en pro del negocio, sea cual este sea. También participo en Superbranks México y en Flu Marketing. Flu Marketing es de Latinoamérica, colaborando con artículos relacionados al marketing. Mi carrera comenzó en investigación de mercados. Yo estudio mercadotecnia y yo creo firmemente que no puede haber una estrategia de marketing sin investigación de mercados. Yo creo que antes que nada tienes que conocer a tu consumidor, qué es lo que está pasando en tu país, qué tendencias hay, qué es lo que está haciendo la competencia. Y ya sea que utilices técnicas cuantitativas o cualitativas, yo creo que esa es la base de cualquier estrategia de negocio. Y pues bueno, me considero adicta a aprender porque soy sumamente curiosa, sumamente inquieta. La verdad, creo que es muy importante una vez que uno sale de la universidad, uno termina un curso, un diplomado, una certificación, pues seguir aprendiendo porque el mundo evoluciona demasiado rápido. Este es mi correo del trabajo, gabriela.huerta.digiland.com. Y pues bueno, esta es la agenda que vamos a ver. Una pequeña introducción sobre el tema de Big Data, Data Science, que a veces son como unas buzzwords o unas palabras que escuchamos frecuentemente pero no nos quedan tan claras. Y el tema de analítica. Después hablaremos sobre publicidad programática y medios digitales. Posteriormente los micromomentos, que es un concepto iniciado por Google, pero que realmente aplica para todos los ámbitos de marketing digital. Y finalmente vamos a unir todos estos conceptos. ¿Cómo es que vamos a relacionar estos dos conceptos que en un inicio por el título parecieran un poquito complejos, pero ya al momento de aplicarlo en una estrategia, vamos a ver que no. Bueno, pues el Big Data ya llegó. Yo creo que todos hemos escuchado el Big Data, la descarga de información de servidores muy poderosos. Entonces, ¿qué ha pasado con los Big Insights? Realmente toda esta información que nos está reportando la herramienta, ¿es valiosa para mi negocio? Tenemos que evaluarlo muy bien. Me gusta mucho este esquema. Bueno, yo le puse las etiquetas. La data es la información en bruto. Es decir, estos pequeños puntos que no están conectados. Es un reporte de Google Analytics, Facebook Analytics. Cualquier herramienta digital nos permite descargar un reporte de estadísticas. ¿Cuántas personas son de cierta edad, de cierto género, de ciertas ciudades? Esta es información que la herramienta me da. Esta es información en bruto. Después vienen los Insights, que es la parte donde empezamos a entender conexiones. Entonces, empezamos a ver qué es lo que pasa, por qué hay más hombres que mujeres en mi plataforma, por qué la gente se está moviendo más durante ciertos horarios. Entonces, empezamos a hacer ciertas conexiones. Pero al final, el Storytelling es tú como investigador o persona que se dedica a los datos, tú cómo le vas a explicar esto a tu jefe. ¿Por qué estos análisis son relevantes para el negocio? Entonces, aquí es donde llega la parte de Storytelling. ¿Tú cómo le vas a explicar a tu jefe qué tan indispensable es? ¿Qué tanto te sirve esta analítica? Bueno, pues todos generamos datos. Todas las personas que estamos aquí, bueno, aquí vienen ejemplos de cierta cantidad de datos que estamos generando. Incluso hasta, bueno, ahí se alcanza a ver que también hay un numerito acá de mi parte. Aunque no tenga el teléfono en la mano, pero yo estoy generando datos. ¿Quieren que les cuente por qué? Esta pulsera me está contando los pasos que voy caminando y se conecta con un servidor. Esta es la tecnología de IoT, el Internet of Things, que también está creciendo de manera exponencial. Entonces, yo estoy generando datos sobre mi pulso cardíaco, los pasos que estoy caminando, todo. Y se está moviendo en tiempo real. Ustedes están generando datos a través de fotografías, tweets, WhatsApp, Snapchat, cualquier plataforma social en diferentes volúmenes. Cada día en el planeta estamos generando 2.5 quintillones de bytes de datos. Esto son todos estos ceros en el mundo. Y, pues, este crecimiento ha sido exponencial. Aquí al inicio podemos ver, este es un láser. Aquí está. 2010, 2015 y hacia dónde va 2020. Entonces, aquí tenemos un reto bien importante, porque la verdad es que la tecnología, pues, ya nos alcanzó desde hace mucho y va a seguir creciendo de una manera exponencial. Muchas veces ni siquiera nosotros vamos a… O sea, en una persona a veces no cabe como tanta información de todo lo que está pasando y, pues, es importante hacer equipo con otras áreas, por ejemplo, de ingeniería, porque ellos entienden cómo se alojan estos servidores, cómo se puede programar para que los datos se administren de una forma distinta. Entonces, aquí tenemos, literalmente, cómo está sumando, cómo va creciendo de manera exponencial el crecimiento de los datos en el mundo. De todos los datos existentes, el 90% ha sido creado en los últimos dos años. Este pequeño planeta representa 100 gigas. Tengamos en mente… Es como un ejemplo, es para ver los tamaños y las dimensiones de los datos que estamos manejando. Esta cantidad de información era lo que en 1992 se generaba en un solo día. En 1997 se generaba por hora. En 2002, por segundo. 30 mil gigabytes, lo que representa este planeta, es lo que se generaba en 2013 por segundo. Ahora, 50 mil gigas es lo que se espera para 2018. Y por segundo. Entonces, realmente hay que cuestionarnos qué pasa con esos datos. O sea, nosotros ya podemos tener tanto acceso al consumidor, podemos entender sus intereses, sus redes sociales, cuánto tiempo pasa en cada sitio web, en cada red social, cuántos pasos está caminando, etc. Entonces, toda esta información, ¿qué es lo que vamos a hacer con ella? Nosotros como marca tenemos que cuestionarnos qué es lo que necesita nuestra marca saber. Por ejemplo, si yo soy una marca deportiva, para mí sí es útil saber si la gente está haciendo deporte, si la gente está caminando, si la gente está corriendo. En ese sentido, es importante la integración de tecnologías de IoT. O si no, si soy únicamente una empresa enfocada al entretenimiento. Al final, todos estos datos van a contarnos una historia y nos van a ayudar a entender mejor al consumidor. Digo, también existen otras técnicas de investigación que son encuestas cara a cara o las metodologías tradicionales. Pero tienen ciertas limitantes porque a veces la gente puede mentir, la gente a veces no recuerda sus respuestas. Si tú le preguntas a la gente, ¿en qué sitio web navegaste? No, pues en 30 lugares, no se van a acordar. Entonces, la tecnología nos ha permitido rastrear todo lo que el consumidor está haciendo. Y pues aquí el reto, en primer lugar, es identificar qué es relevante para mi negocio. Para que mi negocio crezca, más bien. Entonces, en primer lugar, nunca perdamos ese foco. Aunque ya podamos tener reportes gigantes de información, nunca debemos de perder de vista que realmente estamos buscando que nuestro negocio crezca. Ok, vamos con algunas definiciones. La definición de Big Data es una palabra que se está utilizando mucho, muy seguido. Yo lo veo como una gran colección de datos. Únicamente, este es un servidor en las computadoras, en donde se almacenan los datos. Es una gran colección de datos que no cabe en un Excel o en algún programa tradicional, sino que ya estamos hablando de muchísima información, de miles de teras de información. O sea, ya no es como un giga, un mega. No, ya es demasiada información que tenemos sobre nuestros consumidores o sobre ciertas conexiones que también se pueden hacer con empresas que se dedican al proceso de datos. Bueno, son servidores físicos o en la nube. Y también tenemos el dato de, bueno, datos estructurados contra no estructurados. Es decir, hay veces que las máquinas te comparten la información, pero en datos binarios y luego tú todavía lo tienes que transformar. Entonces, bueno, ese es un reto más numérico, ingenieril, pero esa es la definición de Big Data. Es únicamente el almacenamiento de esta información. Como lo veíamos en la imagen, es como los puntos, pero que no se conectan. Únicamente están ahí presentes, pero no sé cómo se conectan, no sé cómo funcionan, pero ahí están. Data Science es utilizar herramientas matemáticas para poder analizar esta gran masa de datos, ¿no? Son matemáticas aplicadas, justamente, y nosotros lo debemos de orientar para entender al consumidor y lograr hacer mejores estrategias de marketing. Y a través de ella podemos encontrar patrones, análisis predictivos y look-alike modeling para audiencias de interés. Imaginen ustedes que están en un sitio de e-commerce y llegan y se dan cuenta de el consumidor que cierra la compra, el que sí mete su tarjeta y, bueno, aquí se dice cancelar, pagar. Bueno, al final realiza la compra final. Entonces, si ustedes se pueden analizar a este consumidor y dicen, bueno, voy a encontrar ciertos patrones, o a través de estadísticas podemos determinar, ok, bueno, el comprador final tiene ciertas características demográficas, de interés, se conecta en las noches, le gustan los animales. La tecnología también puede ayudar a encontrar otras personas similares a esta. Y a esto se refiere el look-alike modeling, que a partir de una muestra, que yo estoy viendo que funciona como cliente, yo pueda amplificar esta posibilidad de que más gente me compre. Este es un ejemplo muy claro en el que nos puede servir el análisis de datos. O sea, yo me estoy enfocando únicamente en un segmento que me está haciendo crecer mi marca y mi sitio de e-commerce y cómo yo lo voy a amplificar. Bueno, esta frase me gusta mucho porque Big Data necesita Analytics, o sea, requiere de un análisis, pero Analytics no necesita Big Data. Es decir, el análisis de información, tú puedes analizar ya sea en un gran servidor o ya sea en una hoja de Excel. O sea, la analítica es lo que le da sentido a todos los datos que tú estás manejando. Entonces, esta frase la escribió una data scientist en Twitter y pues realmente nos resume esto. O sea, si llega la gente y dice, ay, pues yo tengo Big Data y... Pues sí, pero ¿para qué te sirve? ¿Qué beneficios te ha dado? ¿Has logrado identificar consumidores de calidad que tengan más probabilidad de vender? Porque para eso sirve, para eso debería de servir. No únicamente para decir, ay, yo tengo Big Data y tengo un gran servidor o mucho espacio en la nube. Pues eso no te sirve de nada si no lo estás aprovechando. Bien, el tema de Analytics se refiere a estudiar un conjunto de datos a través de sus cantidades, estructura, espacio o cambios para saber algo nuevo que mejore las estrategias de marketing. Es decir, ¿qué es lo que hemos encontrado en este análisis de datos que yo no sabía? Hay muchas veces que se encuentran patrones que una marca no tenía en mente. Les voy a dar un ejemplo. En la empresa en la que trabajo, tenemos un cliente de una marca deportiva. Entonces, ellos dijeron, pues, bueno, el cliente dijo, mira, mi target son corredores y personas a las que les gusta el fútbol. Entonces, pues, bueno, corrimos una campaña en medios digitales y, pues, las personas somos multifacéticas. O sea, no nos pueden encasillar únicamente en eso. Digo, sí me gusta el deporte, sí me gusta el fútbol, pero también me gusta ir al cine, también me gusta la comida, el refresco, etcétera. Entonces, no puedo únicamente encasillarme a eso. Entonces, con esa herramienta, identificamos que había gente a la que le gustaba la NFL. Entonces, le dijimos a la marca, pues, mira, además de estos deportes que tú ya me dijiste, también les gusta la NFL. Entonces, la marca dijo, pues, yo tengo ahí unas camisetas poleras, no sé cómo, bueno, unas poleras que son de la NFL y, pues, bueno, son muy pocas, pero puedo lanzar algún concurso en redes sociales. Y nosotros le dijimos, sí, sí, porque tú tienes un segmento de mercado que tú creías que no existía, pues, vamos a hacer la prueba. Entonces, a través de Twitter convocamos a la gente a participar y de esta manera, o sea, volaron. Toda la gente quiso esas poleras, se las llevaron y fue una estrategia muy buena. Y la marca conectó con su audiencia y fue algo nuevo que la marca aprendió. Ok, bueno, les voy a hablar un poco sobre publicidad programática. Esta es como una pequeña analogía. Esta es una persona en la niebla, en la neblina. Entonces, no alcanzamos a distinguir nada. Esto era antes. Antes de la tecnología o a veces inventando algunas métricas para ciertos temas o ciertas categorías. No teníamos todos los datos del cliente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuánto tiempo ha invertido en un sitio web? Etcétera. Pero, con la compra programática, tenemos... Esto es como un control de un avión. Entonces, tenemos acceso a toda la información que queramos. Bueno, esa es una analogía. Porque realmente en programática hay transparencia, hay una gran cantidad de datos, hay plataformas que se conectan con cada una de ellas para lograr entender qué es lo que está pasando en las campañas publicitarias. Entonces, ok. Bueno, en vez de leerles estas definiciones, yo mejor les voy a platicar, porque me gusta más hablarlo. No, mejor vamos a regresar. Ya luego le tomo un foto a ese slide. Bueno, entonces, la compra programática es un concepto relativamente nuevo, porque digamos que la manera tradicional de comprar medios digitales es de que yo soy una marca y yo decido si contrato una agencia y bueno, esta agencia va a decir oye, pues le va a llamar a la persona de un medio. A ver, ¿cuál es el principal periódico aquí en Perú? ¿Cuál, perdón? Ah, el comercio. Ok, entonces, le vamos a llamar al ejecutivo del comercio y le dice oye, pues mira, yo tengo una campaña que va a correr durante el mes de agosto y pues bueno, a ver, ¿qué precio me das para yo estar en este sitio? Porque pues esta campaña tiene que estar presente y yo quiero que todo el mundo se entere de mi nuevo producto y pues él te va a decir ah, pues mira, si tú contratas 100 mil impresiones, te lo voy a cobrar a cierta cantidad. Pero mira, si hacemos aparte otra campaña durante el mes de diciembre o ya lo que queda del año, pues te hago un descuento y somos amigos y bueno, se hace una negociación, ¿no? Entonces, esa es la manera tradicional. Pero, ¿ustedes creen que realmente estén llegando a su target tal cual? O sea, de toda la gente que ha sido impactada en el sitio del comercio, ¿cuántos realmente valdrán la pena para su marca? ¿no? Entonces, esa es la manera tradicional porque hay cierto desperdicio porque no toda la gente que entra a un sitio está interesada en todas las marcas que están ahí anunciadas. Entonces, esto es algo bien interesante en lo que hay que ponerse a pensar. O sea, no es únicamente llegar y decir ah, pues este es el principal sitio. Pues sí, sí te va a ver mucha gente, pero realmente ¿cuántos de ellos tienen interés en tu categoría? ¿Cuántos de ellos te quieren comprar? ¿no? Entonces, en ese sentido hay desperdicio. Lo que hace la compra programática es que automatiza esta función. Es decir, en vez de que haya negociaciones humanas y demás, la plataforma se encarga en agrupar por clústeres o segmentos de mercado qué es lo que, cuáles son los intereses. A ver, mira, este es un clúster de mascotas, este es un clúster de bebidas alcohólicas y este es un clúster de deportes. ¿no? Y también actúa en tiempo real. Es como las campañas en Google. Por ejemplo, el día de hoy, bueno, no sé, ahorita, ¿qué se vaya a celebrar ahorita en Perú? No sé. Bueno, apenas fue Día del Mercadólogo, no sé, el Día de la Madre, ¿no? Ah, ok, ya viene el Día del Padre, sí, también en México viene el Día del Padre. Entonces, conforme se acerca la fecha, esta palabra tiene un mayor costo que en otras fechas del año. ¿Por qué? porque la gente está demandando más qué le voy a regalar a mi papá, regalos originales, etcétera. Entonces, la plataforma identifica que esta tendencia del Día del Padre va a ser más fuerte que otras palabras. Entonces, va cambiando el valor de los anuncios y de esta manera lo va asignando. Entonces, si yo soy una marca que está orientada hacia regalos del Día del Padre, ropa, accesorios, zapatos, entonces la plataforma me va a decir estos son los mejores sitios donde la gente que está buscando un regalo para sus padres está navegando. Ya no es necesario ponerlo en el comercio o en el sitio más popular, sino que ahí tal vez sea un foro, un blog o algo donde la gente se está reuniendo y tienen más afinidad con este contenido. No es únicamente por volumen, no es decir llegué a 100 mil personas, pues qué bueno, ¿cuántos de esos me compran? Es mejor decir llegué a un foro o a un blog de mayor calidad de tráfico y decir que me compraron 100 que únicamente aventar impresiones a lo loco. Entonces, ahí es cuando viene el tema de la calidad de las audiencias. Y realmente, bueno, detrás de la compra programática hay personas capacitadas en marketing, en computación, que operan estas campañas. No es únicamente que la tecnología tú le metas ciertas indicaciones y ya se ponga a correrlo, sino que realmente hay gente capacitada optimizando en tiempo real la campaña. Entonces, bueno, vamos con esta definición que es lo que yo les comentaba. Se refiere al uso de software para comprar espacios publicitarios digitales, era lo que les comentaba, ya se agrupan por clusters, la tecnología me identifica cuáles son las tendencias en tiempo real, es lo contrario al proceso tradicional. Aquí ya no voy a estar negociando con mi amigo del comercio o lo tengo que estar invitando a comer, no, es más bien dónde está navegando mi audiencia de valor. Y, pues, bueno, son máquinas, pero todo, todo tiene que ir supervisado con criterios de marca y de target. Realmente no podemos perder de vista esto y siempre, pues, si el cliente está interesado, pues, mostrarle resultados en tiempo real y, pues, bueno, que sea todo en pro de la marca. Bueno, este es un cuadro comparativo de cuáles son las diferencias entre compra tradicional y programática, lo que les platicaba hace unos momentos. Aquí podemos ver en la tradicional, pues, hay desperdicio porque no toda la gente que está entrando a cierto sitio está interesada. En programática es por el target que nosotros estamos deseando por intereses en tiempo real. O sea, aquí como que nos olvidamos un poquito de las segmentaciones tradicionales. Aquí ya no es tanto de hombres y mujeres de nivel socioeconómico medio alto que vivan en Lima. O sea, aquí estamos buscando por intereses. Esta gente qué desea comprar, qué es lo que ha manifestado que le interesa, dónde está haciendo sus búsquedas en Internet. El tema tradicional puede ser menor precio porque puedo hacer una negociación muy buena con mi compadre del comercio, lo invito a comer, él me dice, ¿sabes qué? Hagamos una negociación durante este año, pero va a tener menos eficacia. Y en programática es precio por valor. Es un precio que va a estar cambiando dependiendo de las necesidades del mercado. Es un tema de subasta, es similar a cómo se compra en Google, o sea, realmente es por valor, es como la bolsa de valores que constantemente van cambiando de acuerdo a las necesidades del mercado. En la compra tradicional son campañas negociadas y programática en tiempo real. Bueno, aquí está el Twitter también de Digiland Perú. Y, bueno, mi cuenta también. No sé si alguno de ustedes conozca a Alexis Reategui, que es el encargado de la oficina de aquí. Bueno, ya después lo conocerán mañana. Bueno, un poco de panorama en Internet. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos en un minuto? Bueno, estas gráficas tienen muchísima información en letras muy pequeñas, pero en resumen es todas las aplicaciones, pero yo lo resumí mejor en este cuadro para que ustedes lo entendieran mejor. ¿Cuáles son las aplicaciones que más están creciendo? Bueno, aquí fue, esto fue, este análisis se realizó en enero o febrero, fue antes de que Instagram le copiara todo a Snapchat, pero, pues bueno, realmente vemos crecimiento a doble dígito en todas estas aplicaciones que son las que son más utilizadas por la gente más joven. Snapchat, YouTube, Instagram, bueno, Facebook es como en general como para todos, pero principalmente Snapchat, YouTube e Instagram son las que utilizan los, principalmente, millennials y también generación Z. Generación Z son los que son un poco más jóvenes, son los que están todavía estudiando en preparatoria, secundaria, ¿no? Entonces, pues bueno, es por este crecimiento que se ha dado y, pues bueno, el resto de las categorías se han mantenido estables, ¿no? De acuerdo con estas fuentes puede variar más o menos, únicamente es la, la tendencia que está ocurriendo en Estados Unidos y, pues bueno, ¿cuántas veces hemos visto publicidad que no nos interesa? ¿no? Aquí, regresando a lo que les comentaba, pues yo creo que todos hemos sido expuestos a información que no es relevante para nosotros, entonces si no es relevante vamos a ver la manera de salir del video, cancelar, etcétera. Bueno, quitar el anuncio. Ok, bueno, en el 96 la gran mayoría de los sitios web estaban con contenido que son las barras azules. En 2006 comenzaba la publicidad y posteriormente, pues bueno, ya estamos totalmente saturados, ¿no? Realmente ya es muy incómodo a veces navegar. No sé quién de ustedes ha instalado adblockers o lo conocen. Sí, sí, es justo por eso, porque ya realmente los sitios permitieron, o sea, también para ellos ser más rentables, permitieron esta falta de pensar en el consumidor, o sea, no se pusieron en los zapatos del consumidor para lograr tener tanta publicidad y que si la gente estaba interesada en leer algo, pues ya no lo va a tener tan a la mano, ya se tiene que saltar toda la publicidad y esto no es correcto. Entonces, pues bueno, es por eso que ha llegado la tecnología de los adblockers, la cual, pues es cuestionable porque, pues esto va a eliminar también, bueno, afecta mucho a la industria de la publicidad en digital, pero es un tema que está ocurriendo y que está creciendo, ¿no? debido a la falta de calidad en los anuncios, pues la gente ha optado por descargar estos programas para evitar ver la publicidad. Pero bueno, las buenas noticias es que a través de la compra programática nosotros podemos ofrecer anuncios que estén de mayor calidad para la gente. Ok, ¿cómo lo vamos a lograr? A través de la automatización y el análisis de datos que cada persona genera. Porque imaginen que, a ver, de aquí, imaginen que esto fuera, bueno, ya está muy saturado todo esto, pero imaginen que realmente fueran anuncios que fueran como pensados para mí. O sea, que realmente haya un análisis muy serio de mis intereses, de mis gustos, de lo que quiero comprar, incluso de mi ubicación en este momento que de repente me salió una recomendación de, oye, estás aquí muy cerca de una tienda de artesanías en Perú. Si a mí me apareciera un anuncio así, pues yo le haría caso, yo diría, ay, pues vamos a conocer las artesanías. Entonces, si realmente analizamos al consumidor, realmente podemos ofrecerle algo valioso, algo, un anuncio que no sea molesto ni intrusivo para ellos. ¿Ok? Bueno, este esquema es todo lo que pasa, bueno, se llama Luma Landscape. Entonces, este esquema es todas las empresas que hay detrás para que una marca, la marca Acme, llegue a las personas. En el tema digital no vamos a profundizar en ninguna de estas, la verdad, ni siquiera yo alcanzo a ver los logos, pero realmente hay todo un ecosistema en el tema de programática y de marketing digital. No es únicamente fijarnos en las grandes redes sociales o en los grandes buscadores, no, o sea, realmente hay empresas que se dedican a la compra de datos, a la visualización de datos. Entonces, hay un gran proceso, o sea, realmente el manejo de los datos es como si tuviéramos una pieza de carbón y al final lo queremos convertir en un diamante. Entonces, todas estas empresas se encargan de hacer alguna parte de este proceso para tratar de llegar al consumidor de la mejor manera. Ok. Bueno, ahora vamos a hablar del concepto de micromomentos, que es otro de los objetivos de esta charla. Este es un concepto que nació por parte de Google porque a partir de los smartphones realmente, o sea, se ha fragmentado el camino del consumidor hacia una marca. O sea, ya nuestra atención está muy dispersa. Yo leía en un estudio de que ya nuestra atención es de siete segundos, mientras que el de un pez es de ocho. Entonces, esto es porque a cada ratito suena mi teléfono, me distraigo. En cambio, antes, cuando no existían estos dispositivos, pues yo me concentraba un poco más, me quedaba leyendo un poco más, pero ahora esto ya no pasa. Entonces, Google se dio cuenta de cómo se ha fragmentado la atención de la gente y también su proceso de decisión de compra. Ya es más espontáneo, ya no es lineal, ya no tenemos que ir por partes como el awareness, la actitud, luego la compra. Hay gente que ya tiene en la cabeza, necesito comprar unos zapatos y pues ya, o sea, no tiene que pensarle tanto, sino que lo único que quiere es resolver esa necesidad en tiempo real y en ese momento. Bueno, esto es lo que les comentaba y pues bueno, este análisis de micromomentos que se han detectado en el smartphone es clave porque si las marcas detectan que la gente tiene intención de compra, entonces las marcas van a decir, ah, pues bueno, a ver, si la gente que está en cierta ciudad donde de repente hay una lluvia o de repente sucede algo, la marca puede anticiparse y ofrecer distintos anuncios y bueno, mover toda la logística para que su marca se encuentre en este punto de venta. Entonces, a través de los datos, como les comentaba hace rato, o sea, los smartphones, las redes sociales, etcétera, ya tienen todos los datos de nosotros. Más bien, aquí el reto es lo que hacemos con esta información. Entonces, si la marca desea anticiparse, si ya está viendo una estacionalidad en el comportamiento de un consumidor, ya sea en la compra de, no sé, de cualquier artículo, el tiempo de estancia en un sitio web, los intereses que está buscando, entonces ya nos podemos anticipar, ¿no? Bueno, este es un dato de México, en promedio son 355 megas al mes lo que se ocupa. Bueno, entre todas las notificaciones que existen y, pues bueno, este concepto de Google de micromomentos ocurre cada día y a todas horas. Esta información, bueno, en todas mis diapositivas viene la fuente. Esta información es un artículo de Perú, aquí está, es de Google Docs, entonces, todas estas estadísticas que van a ver hacia adelante son de Perú, únicamente se quedó el dato de México como para tenerlo de referencia, pero, pues bueno, aquí tenemos que el 65% accede a internet en sesiones más cortas de tiempo, ¿no? Es como me meto un ratito a internet y le pregunto una duda a Google o reviso un mensaje o una notificación y ya, entonces ya no estoy perdiendo el tiempo ahí en el chisme, así viendo qué pasó, no, sino que ya es todo más dinámico, el 55% declara que sus acciones son más espontáneas, o sea, ya como que no tiene planeado, voy a meter mi internet a investigar esto, ya no lo es tanto, sino que ya es en el momento, si yo voy en la calle y yo me acuerdo de un chiste o si yo me acuerdo de un producto que necesito, entonces yo lo voy a buscar en Google rápidamente, bueno, los estímulos detonan una búsqueda de internet, entonces ya es un consumidor que ya tiene una actitud de querer comprar algo, de querer resolver un problema, el 85% se refiere a una actividad que quiere hacer, el 86% es un pensamiento y el 78% una situación inesperada, esto es como que ya el camino del consumidor ya no es lineal, sino que ya es como en el momento de la gente, si hoy hay un partido de fútbol, si hoy se celebra algo, si hoy olvidé comprar un pastel para un familiar, entonces ya es mucho ese comportamiento. Ok, estos son los micromomentos, son cuatro micromomentos clave, el primero se llama quiero hacer, segundo quiero ir, quiero comprar y quiero saber, así es como Google los ha clasificado para poder entender o clasificar cómo se comporta el consumidor, en estos pequeños momentos en los que uno busca cierta información, de esta manera los ha clasificado. Ok, bueno, el momento de quiero hacer, este tema se refiere, por ejemplo, quiero reparar una cañería o algo que pasó en mi casa, quiero cocinar una sopa, quiero, o sea, es algo que puedes hacer por ti mismo, alguna receta, alguna instrucción o también quiero vender algo, ¿no? Entonces, este tipo de actividades se refiere a ciertas tareas específicas. El 86% declara que por lo menos una vez por semana está buscando información que le ayude a realizar una tarea, ¿no? El 91% considera que Internet le resuelve rápidamente, ¿no? O sea, si yo tengo un problema o tengo una necesidad, quiero reparar este botón que se me cayó y no sé coser, entonces, yo lo busco y lo resuelve muy rápidamente. El 79% valoran mucho los videos. Ha habido un crecimiento muy importante en video digital, principalmente en los cortos, en los explicativos, en las deliciosas recetas de comida, pero realmente el tema de video ha crecido muchísimo, ¿no? Entonces, por eso es que han crecido también las métricas y a veces muchos lo tratan de relacionar hacia cómo se está comportando, por ejemplo, contra televisión. Y 96% pues confían en los contenidos que están en YouTube, ¿no? Tienen algo en la cabeza, no sé, quiero reparar mis lentes, ¿no? Que se me acaban de romper o lo que sea, entonces me meto a YouTube y veo formas rápidas de solucionar mi problema y encuentran ahí la solución. El momento de quiero ir, ¿no? Este tema es totalmente en, bueno, principalmente en los mapas. 64% indica que después de buscar la dirección de un sitio busca un poco más de información sobre ese negocio. el 77% busca direcciones para llegar a un lugar por lo menos una vez por semana, ¿no? O sea, aunque ya tengamos muchísimo tiempo viviendo en esta ciudad, pero, o sea, siempre hay una duda de cómo voy a llegar allá, qué nuevo lugar hay, entonces, pues es una consulta constante, ¿no? Ya se está haciendo por lo menos una vez por semana. el 59% utiliza aplicaciones que son únicamente diseñadas a la geolocalización, por ejemplo, Foursquare o, bueno, también Google Maps, pero, pues, o sea, son aplicaciones que únicamente están hechas para ello, no es de que se metan a Google tal cual, sino que ya se meten más rápidamente o también en Waze para llegar manejando. Y, pues, bueno, el 24% va a la tienda de inmediato, ¿no? O sea, ya una vez que dice quiero ir a comprar tal cosa, un pastel, bueno, no sé si le hagan torta o no sé, ah, ok, este, pues va, va de inmediato, ¿no? Entonces, son intenciones de compra muy fuertes, o sea, aquí ya la gente tiene una intención de ir, ellos solitos dicen yo quiero, quiero ir a este lugar y quiero comprar esto que necesito en este momento. Bueno, en el momento de quiero comprar, pues, bueno, aquí son estadísticas muy altas en cuanto a búsqueda de información, en cuanto a la rapidez de la respuesta que le da Google y, pues, sí, realmente los buscadores también les ayudan a conocer marcas nuevas. El 69% de las búsquedas son realizadas por un smartphone, ¿no? Porque ya realmente, digo, sí tenemos la computadora, pero todos la dejamos como para el trabajo y lo que tenemos a la mano, pues, es el smartphone, ¿cierto? Y, pues, bueno, este dato es interesante, el 55% busca y compara, es decir, sí, quiero comprar unos zapatos, pero, pues, también, inevitablemente me va a salir publicidad de la competencia o tal vez otro tipo de cosas y, pues, si es un consumidor más exigente, más informado, que se va a poner, se va a dar la tarea de comparar cuando le parezca relevante para lo que él esté buscando. Muy bien, el momento de quiero saber. Este tema se refiere a curiosidades, estudios, e información en general que el consumidor está buscando en Google, ¿no? Principalmente se realiza a través de buscadores, 96%, y YouTube, 86%, ¿no? Entonces, pues, bueno, dice el 97% declara que por lo menos una vez por semana utiliza este, estas herramientas para saber información y, pues, llega a la respuesta que ellos querían. ¿Ok? Bueno, aquí son unos pasos muy rápidamente para una estrategia con micromomentos, ¿no? ¿Qué hacer al haber identificado a gente que realmente tiene una intención de compra, de poder ir, de querer aprender e informarse de algún producto o servicio? Bueno, en primer lugar, identificar los micromomentos, bueno, entender las necesidades del cliente en este momento. Nosotros nos podemos anticipar con un, puede ser con un calendario de contenidos donde nosotros identifiquemos, bueno, además de los días festivos, también tendencias en el mercado, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer crecer o decaer la compra de mi producto? Yo creo que todas las empresas ya cuentan con este tipo de reportes y entonces es como anticiparse, ¿no? ¿Qué es lo que el consumidor va a querer? considerar el contexto para entregar mejor la experiencia. Esto se refiere a que, pues, también nuestro sitio web, pues, tiene que ser responsivo, tiene que contar con la tecnología necesaria, en este caso es HTML5, para que pueda ser responsivo y pueda caber en todas las pantallas de un dispositivo móvil, en una tableta. optimizar el camino del consumidor. Si vemos que la gente está interesada en, bueno, quiero saber cuáles son los colores, bueno, los tintes de cabello de esta temporada, ¿no? Por ejemplo. Sí, la gente sí se puede informar, ah, pues, mira, son estos tonos de estas marcas, pero yo como marca, ¿cómo voy a orientar a la compra de este, de mi producto? ¿Cómo voy a orientar a que el consumidor vaya y me compre a mí y no que compre a la competencia o que se me pierda? ¿no? Entonces, ahí podemos aportar con una estrategia de contenidos y, pues, bueno, ok, siguiente, medir cada momento importante. Nosotros nos tenemos que poner en el, en los zapatos del consumidor y entender dónde inicia su búsqueda, cómo podemos interactuar mejor con ellos, qué es lo que ellos están pensando, ¿no? Realmente, si ellos empiezan preguntando, bueno, yo quiero saber un poco más sobre esta categoría o si van directo a la compra, ¿dónde está la tienda para poderlo comprar? Ok, bueno, estos son los principales puntos y, bueno, finalmente, vamos a unir los conceptos. Bueno, una estrategia exitosa de marketing se compone de estos tres elementos, que es lo que les comentaba hace unos momentos, el análisis de data science, o sea, la parte estadística, no importa si es big data o si es small data o lo que sea, el chiste o lo importante es analizarlo, es, o sea, entender este tipo de datos, cómo me van a servir a mi negocio, ok, el tema de programática es automatizando esta compra de medios para que, pues yo ya llegue con clientes que ya tienen mayor posibilidad de comprarnos y el análisis de micromomentos, el análisis de estos pequeños, de estas pequeñas acciones que están llegando, o sea, que el consumidor ya tiene una intención muy fuerte, ellos ya, o sea, no fueron expuestos a un anuncio como tal, sino que ellos han declarado que están interesados en una marca, en una categoría, en un sitio, entonces, estos tres elementos son muy valiosos al momento de realizar una estrategia de marketing digital. Ok, pues bueno, en resumen, son estos dos, son estos dos enunciados con los que quiero que se queden. El data science nos va a ayudar a entender a la audiencia, ¿no? A través de los datos vamos a entender las tendencias, cuántas son hombres, mujeres, qué intereses tienen y también hacia dónde van, estacionalidades, comportamiento, etcétera. Y también poder entender los micromomentos clave, ¿no? A través de las búsquedas de Google, si nosotros contratamos una persona especialista en Google, va a decir, ah, pues bueno, a través de Google Trends me he dado cuenta de que este volumen de compras o bueno, de búsquedas se realiza más en ciertas ciudades o en ciertos horarios. Entonces, todo este tema de analítica es bien importante y hay muchas cosas que tal vez no tenías idea, pero te das cuenta que tu cliente te está comprando en las noches. Entonces, también ahí tú puedes modificar tus creativos o tus mensajes publicitarios para adecuarte hacia dónde se está moviendo a la gente. Después, bueno, Programatic te ayuda a colocar el mensaje en el momento, dispositivo, canal y audiencia adecuada. Está aquí ya la tecnología a través de su plataforma, pues ya está colocando tu anuncio en la audiencia que tiene mayor probabilidad de comprarte. Pues bueno, finalmente, pues los invito a siempre en el área de negocios y de marketing es muy importante desarrollar ambas partes del cerebro, la parte analítica y la parte creativa. O sea, sí es bien importante esto, pero nunca nos olvidemos de tener esta empatía con nuestro consumidor de un día sentarnos a un lado de comprar ese producto que satisfaga nuestra necesidad o bueno, más bien la necesidad del consumidor de sentarnos al lado porque muchas veces en una oficina no te das cuenta de cómo está el mercado. O sea, tú necesitas ir al punto de venta, qué es lo que está pasando, si tu competencia está colocando su producto en otro sitio mejor posicionado, si están, hay muchos factores que no dependen únicamente de los números, ¿no? Entonces, yo creo que el vivir día a día con tus consumidores y no estoy hablando únicamente de un focus group o una técnica, no, es únicamente si tú llevas una marca deportiva pues irte a un estadio de fútbol y ver la gente cómo está consumiendo tu playera, tal vez se la quita o tal vez se hace un nudo aquí, entonces tú tienes que vivir realmente cómo tus consumidores están sintiendo tu marca, tu producto, ¿no? Entonces yo creo que de ahí también se sale, bueno, tenemos muchos insights que podemos aprovechar como marca. y pues bueno, esta es una caricatura de Market Tunist, es muy chistoso, pero bueno, este carro se ha salido del camino por estar dependiendo únicamente de los datos, ¿no? El tema de Big Data, Data Science y todo esto, sí, sí, sí es muy bueno, es muy novedoso, sí hay automatización, sí hay grandes servidores, pero no debemos de dejarnos cegar por esto. Yo veía en una exposición que se llama Big Bang Data que está en México, que viene de España, un video donde dice qué es lo que los datos no pueden hacer y esto te lo explican científicos de datos, o sea, gente que trabaja y vive de los números y te dice pues no, los datos no pueden saber pues de quién me voy a enamorar en un futuro, saben de quién me enamoré, pero no saben, no pueden pronosticar el factor humano, hay muchas cosas, muchos sentimientos que los datos no pueden encontrar, entonces también es un reto como mercadólogos o bueno, gente de negocios, entender qué es lo que mueve al consumidor, o sea, no todos son los datos, entonces nunca hay que perder de vista que al final nuestro consumidor es un ser humano y también tenemos que apoyarnos de ciencias como psicología, análisis del consumidor, ser muy sensibles con el mercado, para que no nos pase lo que le pasó a este auto que se fue en, bueno, que son marqueteros con, que son con puros datos únicamente y entonces aquí pues dependieron de su GPS y no les avisó y pues se cayeron, ¿no? Entonces, es una invitación a saber balancear justo estos dos lados del cerebro, estas actividades con nuestro consumidor y pues bueno, por mi parte sería todo, estas son las fuentes de información donde ustedes pueden encontrar más información al detalle, el glosario de términos de publicidad programática de Digiland fue creado para el mercado latinoamericano, en la empresa realmente pues son temas muy técnicos, pero nosotros los simplificamos en un glosario de 25 términos que ustedes deberían de conocer, ¿no? O sea, realmente no me voy a poner a exigirles así muchos términos complicados, entonces este glosario lo lanzamos justo con esa intención porque entendemos que la compra programática es un concepto nuevo para muchas personas y puede apoyarse de, bueno, en un inicio de este glosario. También, bueno, la comunidad del Datapop, aquí les menciono su Twitter, donde, pues bueno, es una comunidad que se reúne una vez al mes y hacemos charlas de cómo científicos de datos han explotado información con distintos fines, salud, gobierno, finanzas, realmente es muy interesante, así como en marketing podemos obtener de todas las redes sociales y de todas las campañas digitales, pues también hay otras industrias, por ejemplo, la financiera, ellos también tienen unos big data tremendos, donde realmente es muy interesante todo este análisis, también tenemos, bueno, el tema de micromomentos, esta es la introducción de cómo están cambiando las reglas del juego, bueno, anteriormente la infografía que les mostraba es de Perú y, pues bueno, Marketunist es un, él es un dibujante de temas de marketing, entonces, me ha gustado también recomendárselos, ¿sí? Y por mi parte ya sería todo. ¡Gracias!